Al menos 41 muertos y 200 heridos es el balance provisional del doble atentado suicida que el Estado Islámico cometió en Beirut contra Hezbollah. Las explosiones ocurrieron en el barrio de Burj Barakné, situado en el sur de la capital libanesa y que constituye uno de los principales feudos del grupo chi Hezbollah. Dos hombres se inmolaron en un breve intervalo de tiempo al detonar el cinturón de explosivos que llevaban encima a las seis de la tarde local entre los barrios de Ain Seke y Burj Barakné. Las autoridades libanesas informaron que un tercer hombre que pretendía unirse a la acción no pudo hacer estallar la bomba que portaba al morir por efecto de una de las explosiones de los otros terroristas. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó poco después el atentado, acontecido el mismo día que el Parlamento libanés se reunía por primera vez en sesión plenaria desde hace más de un año. El Estado Islámico anunció que este ataque contra Hezbollah es una respuesta al apoyo que este último grupo da al presidente sirio Bashar al-Assad en el conflicto que tiene lugar en ese país desde 2011.